¿Querés que el anuncio de tu comercio o emprendimiento salga al comienzo de nuestros informes? Comunicate con nosotros, mandáles un mensaje por WhatsApp o Telegram o en nuestras redes sociales. Nos encontramos en los tribunales de Quilmes, en Irigoyen y Videla. En este lugar se está desarrollando la segunda audiencia por el juicio oral contra el ex gremialista y el ex político varelense Daniel Cisuela por los delitos que se le imputa de promoción y facilitación de la prostitución de personas menores y mayores de edad. Cabe recordar que en 2018 fue apresado luego de que se difundieran acusaciones y audios en que lo comprometen. Cabe recordar más bien que en el día de ayer se realizó una manifestación en las puertas de este juzgado donde personas de organizaciones sociales, feministas y de izquierda, respaldaron a las víctimas de este señor. Y justamente una de las víctimas declaró hasta la fiscal María de Los Ángeles a Andrea Mena todo lo que le tocó vivir y hasta también hubo palabras que involucraron también a dirigentes del ámbito político y sindical varelense. Se espera que declare más víctimas entre mañana, entre hoy y la semana que viene. Una vez más este medio periodístico no pudo acceder a la sala de audiencias pero al menos pudimos saber de que en el día de la fecha declararon una preceptora de los colegios en donde este señor iba a buscar a las chicas como así también otra de las víctimas, entre ellas una menor de edad que en ese momento tenía 13 años, hoy tiene 15. Ella declaró ante la fiscal que tuvo que acceder a los aberrantes servicios que ofrecía este señor por una necesidad económica. Es más, hasta tuvo relaciones sexuales con esta persona. Las audiencias continúan en el día de mañana como así también en el día primero de septiembre o sea, el jueves de la semana próxima. Hasta ahora no se sabe cuáles van a ser las fechas de los alegatos y de las extencias.